¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la institución educativa número 81018 Jesús el Nazareno, donde el día de hoy se vienen realizando los trabajos de refacción de todo lo que es el pavimento que se encuentra en pésimo estado. Estos trabajos debieron haberse realizado hace un mes, ya que fue el compromiso del director de la UGEL de Ascope, pero el día de hoy se da inicio a un mes ante la llegada del gerente de educación del gobierno regional. ¿Qué tal amigos? Seguimos en Ascope, precisamente en la institución educativa 81018 Jesús el Nazareno. Estamos registrando imágenes de los trabajos del pavimento que se encontraba en pésimas condiciones y fue el compromiso hace un mes, pero recién hoy día inician estos trabajos, ya que se tiene previsto la visita del gerente de educación. Precisamente estamos con Jorge Moscoso para que nos pueda informar sobre este compromiso. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? Buenos días Jorge. Efectivamente este era un compromiso que ya tenía el director de la UGEL sobre este mantenimiento que ya aproximadamente un mes, imagínate, hoy, sabiendo que tenemos una reunión con la UGEL regional, casi el 80% del pavimento se encuentra en pésimo estado. Así es, así es, totalmente, como tú ves, las cámaras me ocurren que esto en sí quiere un total restauración de todo este pavimento, ya que se encuentra en pésimas condiciones y no sabemos por qué el actuar tardío siempre de los responsables, en este caso el director de la UGEL. Mira, imagínate, a un mes de un compromiso que ya tenía el conocimiento que tenía que hacer este mantenimiento, hoy día justamente que viene el director regional de educación, se le ocurre hacer las actividades. O sea, ¿qué está pasando? No hay, no hay, no hay, no hay, ¿qué te digo?, una responsabilidad y creo que falta de criterio, falta, creo que no podemos creer ya en nadie porque lamentablemente ofrecen para un día determinado y vemos las consecuencias. Después de un mes de haberse acordado esto que el día siguiente se iba a elaborar, están empezando esto. No, no creo que sea posible así. Esto lamentablemente, ha habido una semana de vacaciones como para que puedan hacer esto. El compromiso es levantar toda la parte afectada. Sí, así supuestamente. Van a ser un parchado, un parchado, nada más. Esto prácticamente se está gastando dinero, jodiendo. Señor Jorge Moscoso, la preocupación de los padres de familia es respecto a toda la infraestructura. Por eso te digo, Jorge, ese es mi malestar mío, de que, ¿de qué nos vale a nosotros hacer parchados cuando sabemos que toda la escuela está en perfectas, en malas condiciones? Una estructura que lamentablemente ha sido azotada por siete huaicos y que lamentablemente... El expediente duerme en el PRONER. Lo que queremos es el expediente. Por eso esta documentación que estoy trayendo para enseñarle al director... Pero no hay ningún informe, señor Jorge Moscoso. ¿En qué fase se encuentra? Es que lamentablemente, pues, esa es la irresponsabilidad de hablar, de decir salir de un alcalde, como es John Vargas, y decir que tiene los profesionales adecuados y que lamentablemente no han podido corregir dos errores de un expediente técnico que ya está, se promueve. Y que lamentablemente por culpa de profesionales que no tienen la capacidad, ese expediente está durmiendo ahí. Muy bien.